Una artista española que se llama Pilar Bolleros defiende a buena fe y pide que no seamos dictatoriales. Ay, qué cómica es Pilar. Pilar es Pilar. Lo demás haría verde. A ver, a ver. Soy Pilar Bollero, artista española y amiga de la cultura y el pueblo cubano. Quiero mostrar mi total rechazo a lo que ha sucedido en estos últimos días en España con respecto a los conciertos que se iban a celebrar por parte del grupo Buena Fe, a quienes admiro y respeto. Me parece un acto de lo más dictatorial y en nombre de la libertad, evidentemente, lo que se hace es algo muy, muy, muy fascista. Dejemos trabajar a los artistas. No mezclemos la cultura con la política. Y sobre todo respetemos a aquellos que han decidido quedarse allí con las dificultades que existen debido a ese bloqueo yanqui y trabajan desde su país. Cuando vienen fuera a trabajar, estáis jugando con el pan de sus hijos. Respetemos a Jaila María Mumpié cada vez que sale de su país, a Alejandra Abreu, a los Bambán, a Omar Aportuondo. Y por favor, no seamos tan dictatoriales intentando imponer nuestros propios criterios. Bueno, señora, yo respeto las órdenes que usted nos da, pero no las acato. Usted pide usted pide en el mundo que la gente vaya a darle dinero para que alimente a sus hijos, a todos los zarrapastrosos de la dictadura. Pero usted yo no vi que pidiera en ningún momento el mismo respeto, que se le deje ganar el pan, que se le deje trabajar, que se le respete su libertad a todos los artistas que esa misma dictadura tiene presos en Cuba. Tampoco pide usted respeto para todos los cubanos que esa dictadura no le respeta su libertad, ni ganarse el pan de cada día, como Mara Ruiz Urquiola, como Anameli Ramos, que ellos no las dejan entrar a Cuba. Entonces pide usted respeto y pide usted libertad para los que coartan las libertades de los demás cubanos. Bueno, pues déjenme decirle, señora, gracias por el consejo muy bonito, muy amable. Me parece muy interesante lo que usted plantea, pero no nos sale, no nos sale de ninguna parte. Que esas personas vayan llenos de euros y de dólares para Cuba con nuestro con nuestro meneo, con nuestra aprobación, cuando ellos son los que aprueban que otros cubanos, la inmensa mayoría, se mantenga viviendo en la más profunda miseria. Si los hijos de los cubanos de a pie no tienen leche, si los hijos de los cubanos de a pie no tienen pan, los que sostienen y apoyan la tiranía de Cuba, si depende de nosotros, no lo tendrán tampoco. Pan para todos los niños, señora. Libertad para todos los artistas, respeto para todos los cubanos, no solamente para los chivatones que usted admira y respeta tanto. Así que con los cubanos libres no cuente para eso. Gracias. Muy bien. Chao. Pero para no ser yo el que le respondo a la señora, mire, le voy a dejar que una madre y abuela cubana le responda desde Cuba. Soy Mireia Jiménez Calzada desde Cuba. A Suiza le digo que ese dúo que va a ir a cantar allí son portavoces de una dictadura que nos violan constantemente todos los derechos humanos. Bueno, nosotros en Cuba no tenemos derechos humanos. Soy una cubana que vive en Trinidad de Cuba. Y si quieren, entrenme por privado que les voy a dar mi número de teléfono. Y les voy a mostrar también cómo vivimos los cubanos. Y que por ese dúo en Madrid le dieron golpes, violando todos sus derechos, el cónsul cubano en Madrid, al doctor Lucio Enrique Nodarse y al doctor Emilio Arteaga. Espero que ustedes escuchen a esta cubana. Que estoy en Cuba, que no estoy en otro lugar. Por favor, se nos son violados nuestros derechos. En Cuba no hay derechos humanos. Esto es libertad para mi pueblo cubano, libertad para los presos, libertad para todos los cubanos. Con 35 pares de ovario. Ahí está. El próximo concierto que pretende realizar Mala Fe en España está previsto que se realice en Cáceres. El 21 de mayo, o sea, el próximo domingo a las 19 horas. Y el lugar se llama Bungaló. Sería, ¿no? Bungaló Club. Mírelo allí. Y yo responsable y adultamente le pido a todos los cubanos de Europa y a los cubanos de Estados Unidos, donde usted vive, lo bueno de las redes que son globales. Que usted localiza el lugar. Oye, como te digo, déjale tu impresión. Aquí no se le dice a nadie qué es lo que tiene que decir. Si usted tiene que decir, dele su testimonio sobre este dúo. Ahí te lo dejo. Si tú crees que el dúo Mala Fe merece dar ese concierto, usted escríbele allí. Qué bueno son estos muchachos. Yo los quiero mucho. Oye, esta gente son defensores del cubano de a pie, defensores de los que sufren en Cuba. Usted escríbelo si usted cree eso. Bien, yo lo que le voy a escribir es lo que yo creo. Y le voy a poner los links a los videos y le voy a poner las pruebas y le voy a poner las evidencias de que los fascistas son ellos, los golpeadores son ellos, los violentos son ellos, los que violan los derechos humanos son ellos, no a ellos. Son ellos los que violan y quieren dárselas ahora en Europa de los santurrones que no son. Así que mire el lugar. Vamos a darle para atrás de nuevo, productor, para que la gente vea el otro dato que había. Míralo aquí. Avenida Hernán Cortés. Bien, número 10, Cáceres. Ahí está. Esto se supone que sea el domingo. Estamos esperando la confirmación de que ya no va a ser. El objetivo final de esta campaña, que es una campaña que además ayer algo decía en el programa. Y yo quiero reiterarlo. En la conferencia de prensa que hizo el ministro del Manotazo, señor Alpidio, el que da golpe y quita celulares, pidiendo respeto también. Todos piden respeto. Ninguno respeta, pero todos piden respeto. El tipo le dio la palabra y a una señora que es como la presidenta del Instituto de la Música, señor Alpidio, una tracatana más ahí. Y dijo que esto era una 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 campaña pensada y premeditada hoy aplauso para nosotros. Aplauso para nosotros que estamos pensando, estamos planificando, estamos premeditando las cosas, estamos listos, estamos preparados. Esto es una campaña con todo el sentido, con toda la pasión, con toda la intención. Nadie está diciendo que esto está ocurriendo por casualidad, señores. Nadie se avergüenza de lo que nos debe dar orgullo. Estamos contra la dictadura y contra los que apoyan a la dictadura en el planeta entero. Entérese, Instituto del Libro, Instituto de la Música, Instituto de la Chivatería, Minin, Minfar, MinTur, Min, 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 Min. Entérense todo. Nadie se está escondiendo. Tenemos una campaña global, todos los emigrados, todos los exiliados, todos los cubanos con una pizca de vergüenza en el mundo para desenmascarar a los tiranos y a los que sostienen a los tiranos en Cuba. Pero una campaña igual lo tienen los nicaragüenses, una campaña igual lo tienen los venezolanos, una campaña igual lo tienen. Todos los exilios que han tenido que sufrir dictaduras o a los chilenos exiliados en España cuando Pinochet le gustaba que iban los lamebotas de Pinochet a España. Entonces esto ni es nuevo, ni es correcto lo que ustedes están diciendo. Lo tenemos todo pensado. Soy un cimarrón, lo tengo todo pensado. ¿No había un tipo que tenía una canción así? Sí, es verdad. Lo tenemos pensado. Lo tenemos pensado. Y si de nosotros depende, no van a ganar un solo dólar hasta que no le quiten el pie de la cabeza al pueblo de Cuba y suelten a todos los presos políticos y se vayan para el carajo de una buena vez. Gracias. Gracias.